oye si que hola que vuelta te habla Keith Brown señores las cosas están ahora mismo en candela en candela es poco pica pica también quien te dice a ti que hace unos momentos salieron unos screenshots donde al parecer Yumil le pide disculpas a Obi y obviamente jinetea una colaboración te lo pongo ahora mismo para que veas esto es gracias a cuban music global bueno aquí dice Yumil le pide colaborar a Obi y este reacciona bueno vamos para allá rápidamente para que veas de qué estamos hablando dice aquí el acere de los aceres sí como te lo cuento claro que sí Yumil se votó dice que quiere colaborar y bueno aparece un mensaje ahorrado pero ya te das cuenta con esto de que Yumil pide colaborar supuestamente con Obi luego de esto aparece otro post en que ya se dice Yumil se disculpa con Obi por DM y le pide colaborar miren lo que responde el gallito aquí que viene la fiesta y la cosas mira dice así dice Yumil quedamos muy mal con esa polémica deberíamos sacar un palo ya yo te pedí disculpa y reconocí mi error hombre dice aquí entonces el gallito tú me conocesumil yo te respeto mucho y te perdone por lo de la otra vez pero creo que te equivocaste conmigo no creo que debe existir una colaboración y no te pongas bravo, solo es mi humilde opinión gallito, bueno se dice mi gallito, obvio, mi gallito luego de esto dice humil supuestamente, después la gente dice que yo tengo ego el gallito está peor dice aquí, y mira esta talla, tú estás pasado, bueno yo desde que vi este mensaje me dije, bueno yo me voy pidiendo disculpas así, exponiéndose en estos mensajes que saben que los pueden publicar más que estamos hablando del gallito, que también le gusta el foco pero bueno, me lo reservé y de hecho, ni lo publiqué porque estaba dándole comida a mi hijo y dije, no tranquilo, tranquilo, vamos a esperar que esta fruta madure, porque no estoy tan asfixiado como para irme con la primera bola, bueno quien te dice a ti, que humil responde al gallito al que se puso, a todo el mundo dice así, bueno le responde a Ovidio alias Ovidio Ovidio, tú con ese nombre no vende un disco dice Ovidio los que me conocen saben bien que yo nunca caería tan bajo, estás loco yo soy el reeleo soy el tipo tú estás loco yo soy un duro bien duro y demasiado real pidiendo colaboración disculpa oye, soy dominicano lo que tiene que hacer es dejar el chisme y suéltame seguimos con los dominicanos que contigo no hay arreglo Sagueguara tú y yo nunca hemos hablado desde la última vez que te dije que para la próxima poquita mencionaras nombre cuando hables de los artistas cubanos y luego fuiste tan bajito que fuiste a darle la entrevista a Martí para que para ahora para ahora sacarle una supuesta conversación inventada cuando la última conversación que tuve contigo por insta te dejé en visto o sea que no te he respondido soy maduro y ni la abrí y en el siguiente post se las dejo oh va a salir la conversación atención a la historia de instagram que esto se calentó tal parece que a este gallito no le enseñaron los códigos de la calle oh obi sacando pistolita de agua ahora en esta cosa bueno hay que ver vamos a ver en Ciego de Ávila y lo que aprendió es hacer rana en Miami fuck en cualquier momento Lenzi se hace amigo de Jomil si no que ya están jajajajaj comenzando ya bueno así están las cosas las músicas cubanas cubanas señores obi y Jomil vuelven a chocar señores yo voy a atrever a obi sacando pistolita de agua en la calle o ver a Jomil haciendo post prefiero canciones tema contra tema y dale que te dale y se acabó la rabia morda el perro esto es dale en internet en cosas pero bueno le tocó a Jomil responder porque realmente lo dejaba entre dicho ese mensaje fuerte de que te cogí te disculpaste eso que disculpase no es nada malo pero yo sé Jomil que no te hagan eso pero no no realmente Jomil disculpase no es nada malo en caso que tú tengas la culpa ok porque bueno tú sabes así está la cosa en este momento en la música cubana cubana Jomil contra Jomil contra Jomil y en Martito Duraco en el medio y mira lo que dijo fíjate que estás off que mira el grandísimo error que acabas de cometer Banshee como me gusta sacar pines por eso soy el foco en apóstol bueno al parecer entonces el apóstol cogió los mensajes de Jomil y los puso también cogió las tallas de Jomil bueno al parecer fue un un foco del apóstol vamos a ver qué pasa con esto pero así están las cosas bueno ya yo me voy y quiero dejarte con Añeza Añeza la europea más bella y más cubana que he visto con su tema báilalo mira cómo suena hombre cángale que canta lindo y está bueno ey ay chido y cómo te lo hacen es que una noche también tras lo malo yo no le hago caso Añeza tiene cara de buena gente no sé en los ojos se ve una pureza una sabrosura de buena gente que lo único que quiere es allá adelante con su música triunfar y demás apóyala apóyala porque realmente creo que se lo merece báilalo 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 no quiero nadie sentado aquel party rapeando pero bien pero bien mira rapeando y todo mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí buena fusión Añeza 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 síguela porque realmente vale la pena Añeza Music Añeza Music en Instagram y aquí en YouTube báilalo Añeza se escribe Añeza pues si acaso no te gusta el inglés ni el polaco ni el chino ni el ucraniano bueno en español Añeza búscala síguela y descartale que viene súper 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 bien bueno ya yo me voy me voy porque ya es hora de irse ya unos cuantos minutos te quiero decir que me siento muy bien de estar contigo en estos momentos seguimos con la mocha en la mano y déjame saber si quieres que te suba la directa de uno que fue novio de la actual Eva de chulo pero que él aclara que no tiene que ver nada con eso y que lo saquen de eso si algo así tú me dejas saber y ya se sube bueno está mal tío de mujer repetivo un abrazo un beso y ya viste cómo está la cosa entre Ovi y el nene Yomi la cosa está en candela me fui y y ¿ Mami? Se fue muerda para rapa empina tu colita y pon a mí en tu tapa Mami empina tu putin tíralo para atrás pon de cuatro puntos pon tu burra a temblar No me viene a tu putin, tíralo pa' atrás Mande cuatro puntos, pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Levanta tus manos para arriba si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Pongo una mano a la espalda si quieres rapar Rapper, rapper, rapper Recoja tu pasete en el...